Extraeremos los factores. Primero vamos a descomponer al número que está dentro, que es 64. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2 hasta dónde se puede. A ver, entre 2, 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2. Y entre 2, 1. Ahora, como acá en la raíz el índice es 4, vamos a agrupar de 4 en 4, pero que sean iguales. Aquí hay 4 iguales. Ya no hay más, ¿verdad? Acá el número 2 y como está apareciendo 4 veces exponente 4. Por lo que quedó fuera, se multiplica, o sea, 2 por 2, 4. Este 2 va a salir fuera de la raíz porque su exponente se elimina con el índice, así que solo queda este 2. En cambio, el 4 que está dentro, sigue adentro porque no tenía exponente 4 para salir. Acá está el factor que hemos extraído y así termina.